¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy les voy a compartir el revisado de este producto de la marca Tudel South, el Book Book para iPhone 13 Pro. También lo podemos encontrar para otros iPhone, pero aquí yo se los voy a mostrar en especial para el iPhone 13 Pro en color café. Este producto que me encanta, es de mis favoritos, siempre que cada año sale un nuevo iPhone, sale el Book Book. Y bueno, hoy salió con algunas novedades que me gustaría compartirles, está de lujo, de maravilla. Pero ¿qué creen? Este Book Book que me enviaron ya no se encuentra en la caja. Ya lo tengo aquí usando en mi iPhone y la verdad es que estoy encantado. Tiene varias cosas bastante buenas que me gustan el Book Book. Sin embargo, también obviamente como casi todas las cosas tiene algunos puntos en contra. Pero bueno, primero la vista. Como pueden ver, es como un libro viejo, el Book Book, volumen 12. Y luce bastante bien, luce increíble. Pues quién iba a decir que tendríamos nuestro iPhone como en un libro, ¿no? Guardado como en un libro. Pues bueno, es una calidad muy, muy, bastante buena. Es top quality, como por ahí le llaman a los productos que están súper bien hechos. Pues bueno, este producto está increíblemente bien hecho. Todos los detalles, la piel, los materiales que se usan están de maravilla. Y bueno, vamos a abrirlo. Y algo que nos ofrece el Book Book es que se hace cartera con forma de libro. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, yo aquí. Ustedes pueden ver que yo tengo mi iPhone y sin ningún problema pues lo puedo usar, etc. Sin embargo, se hace un poquito espacioso o no es muy cómodo de tener en la mano para usar de esta forma. Ese es un punto en contra. Pero un punto a favor que tiene es que es de imán. Y yo puedo separarlo de la cartera y sigue teniendo un diseño bastante bonito, bastante hermoso, muy peculiar. Me encanta y piel, vean lo, no sé, lo cosido que tiene aquí de una calidad que se ve bastante buena. Material chulo, plástico aquí en las orillas que se ve de maravilla. Y la protección para la pantalla igual bastante buena. Cómodo para los botones, para silencio, para subir volumen, el de bloqueo, todo muy cómodo. Bueno, sin problemas. Por eso no vamos a tener detalles. Algo que me encanta es que el diseño para usar simplemente el case es muy bonito. Y yo, por ejemplo, soy muy fan de este bookbook. En especial de esta versión porque viene con imán. Entonces, vaya, no sé, yo cuando salgo la verdad es que no me gusta cargar cartera. No sé, nunca fui de cartera. Y bueno, ahora este puede ser un plus para mí y por eso me gusta. Porque puedo ponerlo aquí en mi bookbook, en mi librito, en mi cartera. Y ya, sin ningún problema, pues yo lo puedo cargar, ¿no? Igual lo cierro aquí y queda de esta manera. Sí es un poco grande, la verdad. Pero bueno, si combinamos que estamos cargando el iPhone y aparte cartera, creo que al final es más pro que llevar cartera y iPhone. Entonces, eso es bueno. Una cosa que puede ser peligrosa es que si vivimos en un lugar que, pues, hay mucha delincuencia. Imagínense, nos roban el iPhone y también la cartera y ya valimos que eso. Pero bueno, eso, no sé, siento que también hay que tener mucha suerte para que nos pase. Pero bueno, entonces, ahora voy a quitar aquí mi iPhone, que la verdad es que el case luce bastante bien. Y vamos a ver la cartera. Mira, aquí nosotros podemos guardar, como pueden ver, pues lo que queramos. Alguna tarjeta de crédito, débito, no sé, cualquier tarjeta. Aquí podemos guardar todo, todo, todo lo que queramos y es cómoda. Tenemos un, dos, tres, cuatro compartimientos. Y aquí nos encontramos también con este, el cual, miren, no sé, para guardar como la credencial o algo, lo que ustedes quieran y aparte aquí tenemos otra, otra opción para guardar lo que queramos. Entonces, como pueden ver, tiene mucho compartimiento de lujo y lo mejor es que podemos cargarlo con imán y está bastante padre. Este producto, si es que a ustedes, vaya, no sé, les agrada, lo pueden adquirir aquí en la descripción. Yo voy a poner el link de esta página con un precio de 69 dólares con 99 centavos en color café y también en color negro. Será cuestión de que ustedes elijan su color favorito. Este case es compatible con MagSafe, así que no van a tener ningún problema de su carga inalámbrica y también está disponible para el iPhone 13 y también incluso para versiones inferiores de iPhone. Así que, pues nada, de lujo este case, yo siempre lo recomiendo. Espero que les guste muchísimo. La verdad, yo encantado siempre con el BookBook y pues nada, de mi parte es todo. Yo soy Tico, un abrazo, espero que estén súper bien. Y si no tienes case aún en tu iPhone, esta es una buena opción. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!